¿Qué pi? ¿Tú nunca has sido al estar hoy, güey? ¿Quiere que te cuente desde el estar hoy? ¿Qué ha sido o no, pues? Un día, pues, y nomás un día. Nomás ese día ya no volví a ir para allá. ¿Por qué, güey? No, pues llegué y... Y yo pensé que era como el 8, el 8, ¿y alguien? El 8 valen 15 pesos, 16 pesos el café. Sí, pues, ahí traje yo como 15 pesos y... Y ya, ¿uno de aquel? Le dije, ya me dio el más chiquillo. ¿Cuánto es? Le dije. 84, me dijo. ¿Qué? 84. ¿Y si le estás ganando? Le dije. Sí, 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 sí le ganas a esa madre. Sí, es 84. Cochín, que se le pagué el 84. Está bien, dice. Y le... Ah, pero es que le pone el nombre, dice. ¿Cómo quiere que le ponga su vaso? Póngale pendejo para que me quite de andar viniendo a comprar para acá también a mí. Y al día siguiente, a los tres días, ya fui pero con... Andaba con mi morra en el carro. Y me pasamos por otro Starbucks y me dice. Se me antoja un café, me dijo. Y yo entré en mi mente y le dije. Chinga tu madre. Me la llevé a la funeraria San Martín. Ahí le dije. Toma de lo... Y si lloras, hasta empanadas te dan. . . . . . .